Amor sagrado No valgo nada cuando subo al volante Anoche en mi sueño me soñé muy mal No valgo nada cuando subo al volante Volveré con vida o tal vez ya no No te preocupes mi amor, eso es mi trabajo No te preocupes mi amor, reza por mi vida No te preocupes mi amor, eso es mi trabajo No te preocupes mi amor, reza por mi vida Derecha, izquierda, derecha, izquierda La curva, la curva sin fallar Música No valgo nada cuando subo al volante Anoche en mi sueño me soñé muy mal No valgo nada cuando subo al volante Volveré con vida o tal vez ya no No te preocupes mi amor, eso es mi trabajo No te preocupes mi amor, reza por mi vida No te preocupes mi amor, eso es mi trabajo No te preocupes mi amor, reza por mi vida Si algún día muero, muero Si algún día vivo, vivo para ti mi amor No te preocupes mi amor, eso es mi trabajo No te preocupes mi amor, reza por mi vida No te preocupes mi amor, eso es mi trabajo No te preocupes mi amor, reza por mi vida Y yo soy, es de muñecas, Rubensita pasa No te preocupes mi amor, reza por mi vida